Y hablando también de la reelección ya para irnos a comerciales, señores. Vinicio Castillo tiró un Twitter en el cual decía que Danilo y Lionel se pongan de acuerdo porque tienen el agua puesta. ¿En qué sentido? Que si en enero ellos no se fusionan para llevar los candidatos a diputados y regidores fusionados, el éxodo de los síndicos que van a coger y están cogiendo para el PRM, entonces le va a afectar a los dos juntos. Bueno. ¿Son globinisitos? Sí. Miren.